¿Qué es Rebeca? ¿Qué es Rebeca? ¿Qué es Rebeca? ¿Qué es Rebeca? Bueno, va a ser inevitable, pero bueno, eso también forma parte del reto, ¿no? Y eso también pasó al principio con todos ellos cuando se incorporaron a la que se avecina. Ya está, espero que con el paso del tiempo pues se olviden, ¿no? Supongo que habrá gente que le guste más Lucía... No lo sé, nosotros lo hemos hecho con muchísimo cariño por y para el público, entonces bueno, ya, el público es muy exigente, no te creas.